¡Suscríbete! Mientras tanto Por cercanía al consumo tenemos a dos calles Pero bueno Papel higiénico Nos gusta más este Y este está a 1,27 creo Sí 1,27 Son 12 rollos El del consumo son 12 rollos y puesta 1,99 Con lo cual este sale más barato Hemos comprado dos paquetes Porque ahora con los constipados Pues directamente vamos a rollo de papel higiénico Papel de cocina de este de Renova 1 euro Sabéis que con el papel de cocina yo es más barato Porque para lo que lo voy a gastar Me da igual gastar uno que gastar dos O una hoja que gastar dos Me da igual Con lo cual ya tengo servilletas Vale, a ver Hemos cogido estos bombones de Praline Es un mix No sé que mix lleva A ver Praline de chocolate con leche Con crema de avellanas Praline de chocolate extra negro Relleno de crema de cacao Praline de chocolate con leche Relleno de crema de cappuccino Praline de chocolate con leche Relleno de leche De crema de leche y cereales Y Praline de chocolate con leche Relleno de crema de avellana y cereales Sabéis que estos los suelo comprar A veces de Alcampo Perdón De Mercadona Que son los de valor Estos son italianos Es que a Mercadona ya no voy Ya lo sabéis que voy muy poquitas veces Y he encontrado estos por 2,29 Y he dicho Venga, voy a probarlos Además solamente quedaban dos paquetes Y por 2,29 Entendedme Me he traído los dos Así que ya tenemos Voy a remancarme un poquito Y os sigo enseñando Voy a hacer sushi Deciros He comprado Salsa de soja De esta de Alcampo Que vale 89 céntimos Creo que cuesta Si 89 céntimos Rosa, sé que me dijiste Que está en En Amazon La soja de Gikoman Por 12 euros Tendré que mirar más o menos Porque en cuanto se me acabe el saque Si que voy a la tienda china O sea, en cuanto Si es soja Puedo tirar por cualquier sitio Y esto está Aceptable Pero Hoy que la voy a probar en sushi Ya diré si está aceptable O si me voy corriendo A la tienda china Por la Gikoman Porque la probé en Teriyaki Y en Teriyaki Como mezclo con miri Y no mezclo con saque Pues eso no me molesta Pero He cogido dos botes Porque no sé Ni cuánto O cuándo voy a hacer Teriyaki Ni nada por el estilo Así que he cogido dos 89 céntimos cada una Al hacer sushi Aunque yo prefería esperarme Al de la tienda china Si no hubiera hecho sushi Como hubiera esperado Pero he cogido este De Blue Dragon Por 2 euros En la tienda china Creo que está a 1 euro Y eso me fastidia Porque este sí que es de aquí Este es de Reino Unido Y el otro Sí que es de Japón Bueno Como lo quiero para el sushi Me ha tocado palmar No quería pero bueno Para mis padres He vuelto a coger La manzanilla con anís De mi madre Y el té El English Breakfast Para mi padre Esta creo que cuesta 47 Espera No lo digo fijo Té English 59 Infusión de manzanilla 47 céntimos Por menos de un euro Infusión Un euro y poco Realmente Un euro 0,6 Ya tiene los dos arreglos De infusiones Porque a mi padre le gusta Este El rojo misteriosamente A pesar de que le gusta De casi todos los sitios El de al campo No le ha gustado tanto No para de pedirme El English Breakfast También es verdad Que yo tiré con bala Y conociendo el percal Dije no, no Este negro normal Cógele el English Breakfast Que además encima era más barato ¿Y qué ha pasado? Pues que ha acertado Que ahora le encanta Os recuerdo que estoy Griposa Así que Perdonadme Vale Más cositas Canaris ya Tirando para el turrón Se ha cogido Este Y le ha costado 1,59 Este Esto es tipo Sucha Pero De marca Aucha Y viene 260 gramos Yo le he pedido Otra cosa Y me ha cogido Estas cookies Que se las va a comer 75 céntimos Más cositas Mandarinas He cogido dos cosas Porque es que se me ha roto La bolsa de dentro 1,19 El kilo estaba 85 céntimos Y esto es 1,405 14 mandarinas Tal cual Más que nada Porque es que Ahora la vitamina C Es necesaria De hecho Si veis el vlog Más de ayer La mejora Que todavía no la he subido El que subiré hoy La mejora Ha sido brutal Y yo solo he tomado Biprofen y mandarinas No he tomado Ningún medicamento más Ya me he pasado dos veces Que se me ha detenido La cámara sola Se me congela la imagen Y se me detiene Y eso me está tocando Un poco las narices Hemos encontrado esto Yo no lo he probado A ver Yo he probado los tweaks originales Esto no lo he probado Y esto cuesta 1,49 Pues vale Realmente no tengo ni nada Que dice Y miren que es horror Companaje De companaje he cogido El bacon de frimancha Un cuarto Que estaba a 6,90 El kilo Y he cogido Jamón cocido extra De Auchan Que estaba a 6,99 También el kilo Pues me he gastado En companaje 3,79 euros Ahí quiero ver Más cositas Bueno lo guardo en la bolsa Y yo saco la otra Que así a hueco Por si me voy a dejar una aplicación En segundo plano Rita la canta ahora No hemos cogido pipas Esas que he cogido la última vez Porque todavía me quedan Una bolsa Creo Y De la otra bolsa Quedan estas Que por cierto Este tupper viene Genial Para guardar las pipas No sé que puñetas Le está pasando a la cámara No sé si es la cámara No sé que es Así que voy a darme prisa Porque no sé que le pasa Me falta otra bolsa Y os voy a enseñar El ahorro Gambón Congelado 2 kilos 13,99 Ya tengo para navidad Tal cual Aquí solo vamos a celebrar Nochevieja Y si sobra gambón Tenemos para hacer paellas Y ya está Por 14 euros Si normalmente ya Casi Acercándose navidades Está por 10 euros el kilo Casi Así que lo hemos cogido ya Y al congelador que va No es que sea el Grinch Pero por ejemplo A mi es que estas cosas No me gustan Canaliz también Se ha cogido mazapán A mi no me gusta Y Ha costado esto 1,49 Era el más barato que había Es de Sevilla Estaba en Lauchan También 300 gramos 2,29 Y este Por uno Uno y poco Que le he vuelto a perder 1,49 Digo Para que voy a pagar más Si es el mismo peso Y esto lo mismo Pues estas Ahora viene El resto Medio kilo De zanahorias Lo suelo comprar así Porque Me aguantan bien Y no se me hacen malas Esto ha costado 39 céntimos Dos bandejas De champiñón Laminado 99 céntimos Cada una Esta era Y está buenísimo Tomate De este Canario De maya Lo suelo hacer Para rallar Para tostadas 1,29 El más barato Que había Tampoco Es que me haya Escuchado mucho Naranjas He cogido Pero que han sido 7 El kilo Estaba A 0,69 Esto es Un kilo 525 Y me ha costado 1,05 Naranjas Vitamina C Constipados La orden del día Más cositas He cogido también Tomatitos cherry Estos son 435 gramos 1,69 El kilo Estaba a 4 euros Esto me gusta mucho Porque es variado Y puedo coger Kumato Amarillitos Y normales Y hago una ensalada Mira si partís Esto es por la mitad ¿Vale? Aceite de oliva Vinagre de modena Sal Pimienta Y comino Comino en polvo Esto Esta De muerte Lo hace la madre De canarios Y está riquísimo De hecho por eso De vez en cuando Compré tomatitos cherry Para hacer esa Más me la hice el otro día Con los tomatitos Que cogimos Del 30% Del consumo Y la echaba Muchísimo de menos Enseñada Me encantó Cebollino Esto sirve tanto Para hacer el relleno De los guiozas Que os dejo abajo En la cajita de info Todas las recetas Que haya nombrado El teriyaki Los guiozas Os dejo abajo el link Porque yo ya he grabado La receta Lo voy a hacer Con carne picada Bacon Y cebollino Y arroz blanco Con soja Hago una especie De arroz chino Más rico ¿Qué es eso? Sofríes el Sofríes el bacon Sofríes la carne picada O sea, perdón Primero la carne picada Luego el bacon Y le echas el cebollino Muy finito Picadito Y después Cuando todo esté listo Le echas Arroz blanco Ya cocinado O sea, arroz blanco Cuando lo mezclas bien Y cuando todo esté mezclado Un chorreón de salsa de soja Eso Está buenísimo Pues lo he cogido Para hacer eso Un día que me apetezca Que no tenga mucho tiempo De cocinar Hago un sarroz chino Un montón Y ya está Para eso sí Que os he dicho Que iba a hacer Este ya está Descongelado Con lo cual No hay ningún tipo De problema Con el anisakis O sea, este lo podéis coger Y no hace falta Congelarlo de nuevo Para hacer sushi Para los dos Yo creo que da Solo he cogido esto Porque voy a hacer Ahora mismo Nigiris No Maquis Los redonditos Con el alga La compra en total Han sido 5 Ah Y 4 paquetes de agua De esta De la de Es mi agua De esta Que es la teleno Que compraba antes Solo que más barata 53 Con 78 Es mucha compra Pero daros cuenta Por ejemplo He cogido gambón Y he cogido atún Cosa que normalmente No cojo Y mucha fruta y verdura Pase a nosotros Me quedan todavía cebollas En la nevera Y patatas tengo Todavía Con lo cual Yo no necesito más Perdón Ay Mi nariz Me va a fusilar Mi nariz Así que nada Voy a ponerme a hacer El arroz Para hacer el sushi Porque son las 2 y media Y no sé Que ahora vamos a comer Así que nada Espero que os haya gustado Un besazo Y nos vemos Como siempre En el siguiente video Chao Cuidaos Chao